Fueguito que va quemando Estírate amigo viejo No me pidas más madera Que me queda la guitarra Con seis cuerdas compañeras Acompáñame despacio No hay para qué darnos prisa En la baza del infierno Yo también seré ceniza Caricias a fuego lento Lento el frigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito te apagarás Con quebracho valga robo Con cipreso palo santo Entirando más la noche Y va corriendo en el llanto Fueguito que va quemando Cartas grises de nostalgia Déjame cantar tu canto Y embriagarme de tu magia Fueguito que va bailando Canciones sin melodía Desde el horizonte en llamar Llegarás cayendo el día Caricias a fuego lento Lento el frigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito te apagarás Lento el frigo de tu pan Lento el frigo de tu pan